Miles de Spring Breakers de diferentes partes de Estados Unidos y otros países se reunieron en playas de Rosarito, Baja California, para disfrutar de una gran diversidad de música, arena, caballos, motos, arte, gastronomía y artesanías del lugar. La playa de Rosarito se llenó también de familias bajacalifornianas, estadounidenses y del interior de México, quienes con casas de campaña, palapas y sobre la arena disfrutaron del lugar. Una exhibición y concurso de motos hicieron vivir a los turistas una inigualable experiencia llena de adrenalina y diversión, donde los motociclistas presumieron sus acrobacias. Las artesanías y la ropa con esencia mexicana llenas de colores vivos y llamativos fueron la atracción de miles de turistas. También bicicletas de diferentes tamaños maniobradas por jóvenes de diversas edades hicieron que los asistentes tuvieran una tarde entretenida mientras que escuchaban la música del talento local, así como de la agrupación Los Hijos del Santo. Los Spring Breakers disfrutaron de la noche en Rosarito haciendo fogatas, caminando sobre la arena, comiendo, escuchando música y visitando los santros que ofrece esta dinámica y divertida ciudad en Baja California. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.